Tras hacer un análisis del presupuesto transversal para desaparecidos proyectado por el Ejecutivo para el próximo año, organizaciones civiles y colectivos concluyeron que el mismo es insuficiente ante el panorama que vive Jalisco en la materia, pero además el incremento en algunas dependencias está por debajo de la inflación. Los resultados de esta evaluación hecha por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, así como el Consejo Ciudadano de Búsqueda, reflejan que el aumento real del recurso para 2023 es solo de 5% en comparación con este año y no de 19, como argumentó el gobierno del Estado, un porcentaje que no alcanza para atender este delito en el que Jalisco es primer lugar a nivel nacional con más de 15.000 personas desaparecidas. Si bien los montos asignados para la Comisión Estatal de Búsqueda, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía de Desaparecidos y el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, ascienden a más de 600 millones de pesos, este análisis hace énfasis en que eso solo representa el 0.41% de todo el presupuesto estatal para 2023. Para los expertos y familias, lo idóneo es que se destine al menos el 0.5% del presupuesto, pues hay una necesidad de implementar leyes en la materia de desaparición de personas. El Poder Judicial requiere recursos específicos incluso para cumplir con la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición. Aplaudieron que la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Víctimas, la Fiscalía de Desaparecidos, el Escudo Urbano C5 y la Secretaría de Seguridad cuenten con una ampliación presupuestal por encima del piso mínimo. Sin embargo, en el programa Acompañar la Ausencia que depende del DIF Jalisco y en las acciones contempladas dentro de la Secretaría de Educación Jalisco, los incrementos están por debajo de la inflación. Advirtieron que eso puede generar problemas para que esos programas tengan la capacidad de gasto el próximo año. Finalmente, en el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses se detectó una reducción presupuestal con respecto a 2022 y, en contraste, llama la atención que se destinen el próximo año 31.5 millones de pesos al Consejo Estatal de Seguridad Pública con la etiqueta de dictámenes e informes emitidos en materia forense para la investigación de hechos delictivos, pues no es una instancia que se conecte con la desaparición de personas y la emisión de estos dictámenes. Esa es labor del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Las familias de desaparecidos y especialistas aseguraron que esta revisión pretenden que sirva a los diputados locales para que tengan todos los elementos a la hora de tomar una decisión en la votación del próximo presupuesto.